Fue emocionante. En ese momento, cuando se acabó la segunda vuelta electoral, yo votaba en Cuenca. Cuando yo fui a Guayaquil, Bucarán estaba en estado casi de lágrimas, decía, nos están robando la elección porque estaban anunciando que había un empate y nosotros sabíamos que no había empate. ¿Cómo estudiar la carrera de leyes? Bueno, también me casé con un profesor mío. O sea, primero era mi profesor y luego fuimos colegas en la ciudad de Cuenca, en donde pasé mi infancia, mi juventud y buena parte de mi vida. A mí no me interesaba la política en el sentido tradicional de querer ser candidata, pero sí me interesaba lo que pasaba en el Ecuador. Me casé con el alcalde de la ciudad y, quieras que no, estaba vinculada con la política. Sixto fue candidato, pues que fue tres veces. Yo le apoyé. Cuando gana las elecciones en el año 22, me propuso que fuera subsecretaria de Cultura. Y yo entre mí dije, bueno, esto no es política, esto es cultura, es lo que me gusta. Yo estoy escribiendo. Decidimos venir por un año. Y vea que ya han pasado más de 20 y sigo viviendo en la ciudad de Quito. Sixto me llamó a su oficina particular. Él me decía guagua y a mí me conocían como la guagua de Sixto. Dice, guagua, yo querría nombrarte ministra, pero no sé si proponerte. Y yo digo, ¿y por qué? Dice, porque no sé si vas a poder con el gremio más fuerte que tiene este país, que es la UNE. Entonces, a mí me picó el amor propio. Así es que me tocó ser la primera mujer ministra de Educación en el año 94. Renuncié al Ministerio de Educación defendiendo el laicismo, un principio en el que creo. La separación entre Iglesia y Estado, que creo que es muy saludable. Luego vinieron propuestas para ser candidata a la vicepresidencia. Acepté con Bucarán sin afiliarme nunca a su partido. Yo había creado un movimiento político. En el caso nuestro era un movimiento creado por mujeres y la mayor parte éramos mujeres. Ganamos las elecciones en el 96. Fue una campaña linda, con mucha efervescencia popular. Bucarán se quedó en Guayaquil y yo fui a Quito. Decidida a salir a las calles, pero cuando aterricé había una invasión de la pista. La gente se tomó la pista para felicitarme y para contar que ya había una resolución. Habíamos ganado la presidencia, la vicepresidencia de la República. Fueron realmente unos episodios muy emotivos en mi vida. Bueno, desde el inicio del gobierno tuvimos diferencias como Garán muy fuertes que fueron recogidas por la prensa nacional. Desde oponerme a la pena de muerte hasta oponerme a la subida de los cilindros de gas. En el 97 el Congreso decidió cesarlo. Yo asumí la presidencia porque así me correspondía. Me transformé así no solamente en la primera mujer vicepresidenta, sino en la primera mujer presidenta del Ecuador. Y luego se produjo prácticamente un golpe de Estado por parte del Congreso. Por ahí estuve viendo que decían que yo había hecho un acuerdo con Alarcón. Eso no es cierto, yo nunca hice un acuerdo con Alarcón. Él fue un presidente interino, figura no existente en la Constitución de la República, absolutamente inconstitucional. Yo cuando era chica y me preguntaban qué quiero ser, decía quiero ser escritora. Por eso tengo los libros a mi lado, porque son lo que yo más aprecio. El libro que le tengo más cariño es Jerónimo, sobre mi hijo con síndrome de Down, que él falleció muy pequeño. Y cuando él falleció yo decidí escribir un testimonio porque si no creo que me iba a morir yo también. Era como una catarsis, un desahogo. Decir quiero sacar este dolor mío, pero al mismo tiempo quiero ayudar a mamás que tienen niños especiales. O como la presidenta, porque yo escribí un testimonio de mi paso por la presidencia de la República. En este libro cuento solamente 12 días de mi vida, del 1 al 12 de febrero y de la vida del país también. Nunca soñé con ser presidenta, con estar en la política. Más bien mi mundo era el de las letras. Y sigue siéndolo. ¿Y tú sabes quién es mi salida en Tiaga? No. ¿No has escuchado de ella? No. Ella fue vicepresidenta en la época de Bucarán. Fue presidenta por un día, me parece. Estaba dando un programa de televisión en Cuenca. Hasta ahí me acuerdo. Fue una excelente vicepresidenta de la República. Tenemos buenos recuerdos ecuatorianos de todo eso. En el lado negativo fue que no le dejaron ejercer la presidencia de la República, siendo ella la primera nava en la nación. Sé que tiene una fundación para educación y hace un trabajo internacional y nacional súper bueno. Sí, le admiro bastante. Bueno, yo estoy impresionada de que la mayor parte de la gente a la que le preguntaron sabe qué estoy haciendo. Hablan de mi trabajo en educación, de trabajo internacional. Estoy súper sorprendida, la verdad. Así es que me emociona el que mis compatriotas piensen así. A ver, ¿cómo es un día mío? Me levanto temprano, máximo nueve de la mañana estoy ahí en la oficina. Escribo por lo general en los fines de semana. Ahora disfruto de mis nietos. Tengo siete nietos que me encantan. De siete años es la mayor hasta un año el más chiquito. Por lo general doy muchas conferencias. Tengo un programa de televisión, un programa de radio. Escribo para varios periódicos todas las semanas. Yo paso más de la mitad de mi tiempo fuera del país. Yo vivo cada día con mucha felicidad, con mucha intensidad. Yo estoy totalmente dedicada a la educación porque creo que sin buena calidad de educación no hay futuro para el Ecuador.